Siempre Este otro amor Siempre Sigo abierta Transparente para tí Como el cristal Y hoy Como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te va a llamar, que mi puerta no es mi problema Mi problema será sobrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que mi puerta no es mi problema Mi problema será sobrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que mi puerta no es mi problema Mi problema será sobrarte, mi problema será resignarme